¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo están? Yo soy Memo, bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie increíble que estamos jugando aquí en nuestro canal de The Walking Dead. Aquí estamos justo donde lo dejamos en el episodio pasado, justo después de haber ayudado a Glenn, que estuvo un poquito ahí en problemas con algunos zombies en el motel. Y ahora, estuve pensando un poco después de que terminamos el episodio pasado y con la única persona que no hemos interactuado es con Doug, que nos está ofreciendo salir afuera. Entonces, le vamos a decir, vamos a investigar, porque ya aquí adentro no tenemos mucho más con qué interactuar. Ya tratamos de encontrar las llaves aquí adentro, pero no están. Espero que no estén afuera, pero, oye, a ver, no sé, intentemos ver esta parte de la historia, a ver qué pasa, porque ya no sé qué más hacer. Uy, 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 uy. Sí, Doug, creo que no eres el único, bro. A ver. Regresa como uno de ellos, es verdad. Bueno, eso pasa con los zombies, ya ustedes saben, así que... Sí. Imagínense estar en esta situación, o sea, imagínense estar aquí y ver a este montón de zombies afuera, tan cerca de ti. La verdad es que... Estaría un poquito feo, ¿no? Bueno, imagino que ahora tendremos que empezar a interactuar con estas cosas. ¿Por qué me sale la opción del control aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Doug, explícame? ¿Qué está pasando? Pero imagino que... O sea, como que... Oh, qué inteligente, Mr. Doug. Qué grande. Claro, yo no había pensado en eso. No sabía ni siquiera que habían televisores ahí. Así que... Doug, yo dejo que hagas lo tuyo, my brother. Por cierto, si te está gustando esta serie y te está gustando este episodio, te gusta como los estoy comentando, déjate un like enorme que yo lo vea. Y si eres nuevo, suscríbete que es lo que es completamente gratis. Y no sabes cuánto nos apoyas. Déjate un comentario también de lo que te está pareciendo la serie, si te está gustando, si te gusta el canal, lo que tú quieras. Eres libre. ¿Vale? Ok, eso los atrajo y los distrajo un poco, pero no a todos. Así que, ojo, cuidadín. ¿Hola? Y este tipo me sale con la foto que encontré. A ver. ¡Oh! Las llaves las tiene él. Él es el que tiene las llaves. Entonces, ese es el hermano de Lee. ¡No! ¡No! No. No te preocupes, que todo va a estar bien, Mr. Doug. Quizás podemos distraerlos. Eh... 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 Intentemos quitar el... Intentemos quitar el candado. Tienes el candado, ¿verdad? No. A ver. ¿Alguien tuvo que tenerlo? Ah, entraron en pánico y cerraron con candado. Ok. Ok. Vale, 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 vale. Entonces, nada. Tendremos que romper el candado simplemente con el hacha y tratar de rezar de que... Ok. Bien. Los zombies no se alertarán con el ruido. Vale. Ahora, abramos un poquitillo la puerta y con cuidadito tratemos de distraer a los zombies. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo idea, pero vi un ladrillo en el piso. Así que quizás eso nos pueda ayudar. Vamos a jugar. A ver. Y ahora... Eh... Ah, podemos... Vale, vale, vale. Podemos romper el vidrio de esa tienda con el ladrillo. Muy inteligente. Vale, por favor. Sí. Sí. Ahí está. Ahora váyanse todos para allá. Zombies, por favor. Rápidamente. Fuera. Fuera, 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 fuera. Déjenme agarrar mis llaves de la farmacia para poder ayudar a Larry. Creo que era que se llamaba. El papá de Lily. Ok. Ahora sí que sí, ha llegado el momento de correr. Dog, cúbreme. Con la mente. Manténlos alejados de mí. Porque Dog obviamente no tiene pistola ni nada, así que... A ver. Claro, y típico en Estados Unidos, todas las farmacias se llaman drugs. Drogas, no. Juguitos de naranja, sí. Ay, ay, ay. Sí, confirmamos. Confirmamos que este es el hermano de Lee. Cállate, bro. ¿Por qué grita? Está loco. Siento no haber estado ahí. No debí haberme ido. Siento no haber estado ahí. Siento no haber estado ahí, pero sabiendo que tú eres para cuidar de él mañana. Eso me ayudó. No. Qué triste, bro. Pero bueno. Creo que... Ay, Dios mío. Que sigue vivo el brother. Ya Lee, tranquilo. No hagas tanto ruido, bro. No, sigue vivo. Que no quiero hacer tanto ruido porque creo que si le pegó varias veces se alertan los zombies, ¿sabes? Sigue vivo. Ahí. Ahí está. A ver. Y ahora las llaves y nos vamos de aquí. Vamos, 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 Lee. Tú puedes. No es el momento de bajar la guardia. Ahora corre. ¡Corre! ¡Holy crap! ¡Holy crap! ¿Qué? Estamos en problemas. Hay que correr. Pero cierra bien, idiota. Ay, ya no tenemos el candado. Uy. Uy. Yo... Pero yo creo que ahora vamos a tener problemas porque los zombies van a querer entrar, obviamente. Ay, Dios mío. Sí. Sí. Ahora solo hay que intentar abrir esta puertecita con la llave. Hola. Ahí está. Sí. Y ahora tomemos todas las medicinas de la historia. Para poder estar equip... Oh, no. ...pados. La alarma. No. La alarma. La alarma. Quita la alarma. Brother, estamos en problemas. Estamos en problemas. Esto no es nada bueno. Oh. Oh. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Duck! ¡Vamos, baby! ¡Tiempo de ir! ¡Tiempo de irse ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Tengo que salir a mi papá de aquí! ¡No planeo de ir a Dilly Dallion! ¡Honey, trae a Duck into the office y barricade para vivir en la mierda de la puerta detrás de mí! ¡Pero bien! Me parece perfecto. Me parece bien. Sí, ¿con qué nos defendemos nosotros? ¡Con puñetazo! O sea... ¡Por Dios! ¡Uy! 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 ¿Vale? Si no lo hacemos por esto, deberías saber que creo que eres un gran tipo. Gracias, Duck. Eh... ¿Sobreviviremos esto? ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Debo saber qué? ¿Han? ¡Eso dijo que debería saber... ¡Gracias! ¡Que está enamorada de ti! ¿Estás seguro? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ok, entonces! ¡Qué buena puntería tiene! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Una tabla! ¡Oh! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto va a salir muy mal! ¡Esto va a salir muy mal! ¡Estoy muy estresado! ¡No! ¡No! ¡Co-co-co! ¡Co-co-co-co-co-co-co! ¡Co-co-co-co-co! ¡Eh! ¡Fuck! ¡Uh! ¡No! ¡Pero eso no es tanto! ¡El bastón del papá! ¡Vamos! 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 ¡Ustedes pueden, chicos! ¡No! 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 ¡No te creo que tengo que decidir, bro! ¡No te creo que tengo que decidir! ¡No te creo que tengo que decidir! ¡A ver! ¿Salva a Doc o a Carly? No, yo creo que Doc porque Carly tiene la pistola, ¿no? ¡No! ¡Se quedó sin balance! ¡No! 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 ¡Agarra el destornillador, bro! ¡Clementine, vamos! ¡Dios mío, bro! ¡Hilly, cómo corre con la piernería! ¡No! ¡Pero qué le pasa a este tipo, bro! ¡Está loco! ¿Hola? ¡Kenny, ayúdame, bro! ¡Me parece bien! ¡Vamos, Kenny! ¡Vamos, Kenny! Es que claro, Larry se... Oye, de verdad. O sea, yo pensé que... Yo pensé que tenía balas la pistola. ¡Qué lamentable! Que lamentable, bro. Bueno, al menos aquí estaremos a salvo un tiempo, ¿no? Me imagino. El tema del motel, que no me gusta mucho, es que aquí estamos muy expuestos. O sea, es todo muy abierto. Pueden venir bandidos, pueden venir zombies. Muchas cosas. ¡Oh! Y ahora viene más gente hacia acá, ¿no? ¡Oh! ¡Hola, Glenn! ¡Hola, Glenn! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, está escuchando la radio. ¡Stage 9, Catastrofe! ¿Cómo? Sí, tengo amigos ahí. Pero, Glenn, no nos dejes. Pero es una pieza fundamental para nosotros. Tengo que tomar mis chances. Ok. Encuentra a tus amigos. ¡Está seguro! Gracias, Lee. Es lo correcto. No quiero abandonarlos todos, pero... Esto parece como un buen set. Y estoy seguro que... A mí me encantaría que se quedara con nosotros, pero bueno. ¡Está seguro! Cuando no fluye, no fluye. Y, tú sabes... Si esto no va a ser mejor, la gente van a despedir. Con la chica de arriba. Sí. ¿Estás solo vas a dejarlo? Tú te dijiste a Carly de darle la arma. Sí. Ok. Pero... Tal vez estés bien. No sé cómo manejar algo así. De todas formas. Nos vemos en la próxima. Cuídate, Glenn. Nos vemos, mi hermano. Hasta luego. Por cierto. Si te está gustando este episodio, te está gustando esta serie... Y quieres más videos así, déjate un like enorme. Y si eres nuevo, suscríbete acá abajo, que es completamente gratis. Y nos apoyas un montón. Ahora veamos... Eh... Hablemos con Ken. Un poquitillo. No hay problema. Tenemos que cuidar de nosotros. Sí. Lo que sí. Hey, ¿qué pasa con Clementine? ¿Sí? ¿Qué pasó? Antes dije que hay algo que hay ahí que podría engañar a una chica preciosa pequeña como ella. ¿Tienes? Yo todavía creo que eso es verdad. Pero después de lo que vi hoy... Creo que entre tú que tomas cuidado de ella y ella que tomas cuidado de ella misma... Estos dos van a estar bien. Así es, Kenny. Lo has hecho. Lo has hecho. Me cae bien, Kenny. Es un... Un buen sujeto. Ahora supongo que tendremos que ir a hablar con Clementine, ¿no? Yo pensaba que el super dinosaurio era un tostado. Pero ¿sabes qué? No lo fue. Doc, me cae bien también. Doc, ¿quieres calmarlo por un minuto? Ok. Pero es muy enérgico. Clementine está así como en shock, ¿sabes? Estoy sorry, no hay muchos niños aquí. No, no es eso. Es... Me agarré de nuevo. Pero Clementine... Me caí y mi walkie-talkie se rompió. ¡Oh! El walkie-talkie. Solo en una radio... Ah, lo siento. Estoy sorry. Gracias. Sé que necesito ser difícil. Estoy solo triste. Sé que no tiene sentido. Pero es como estaba hablando con mi mamá y papá. Y ahora están perdidos. Está perdido. Tal vez podamos encontrarte otro. Voy a llorar. Voy a llorar. Lee, ven aquí. Quédatelo de recuerdo. Déjame ir a lidiar con esto. Sí, ahora vamos a ver qué nos va a decir el amargado. Doc. Doc siendo Doc. ¿Te gusta a mi hija? ¿Qué? Si es buena gente... Es buena gente. Está bien. Está bien, ¿eh? Bueno, solo te jodan, Lee Everett. ¿Perdona? Eso es correcto. Sé quién eres. Y sé que eres un matrimonio. Y tú vas cerca de mi hija. ¡Para una línea de una vez! Y así lo hace todo el resto. Señor, cálmese, bro. Tiene un problema en el corazón. Cálmese. Bueno. Sí. Este señor y sus cosas, ¿eh? Hey, Lee. ¿Tienes un segundo? A ver, cuéntame. ¿Qué está pasando? Mi padre estaría muerto si no fuera para ti. Eso es cierto. El reportero está muerto. Por causa de mí. No puedes ser así. Solo eres un hombre. No sé. Bueno, gracias por el ánimo, pero... Uy. Se escuchan disparos. Oh, ese es el sonido de nosotros ganar esta cosa. Sí. Me también. Este motor es bastante defendable. Blocamos las entrancias con algunos vehículos. Si, pero... No sé. Es demasiado abierto. Me también. Tenemos beds, tenemos agua y, más importante, tenemos luz. Hay lugares peoros para llamar a casa. Sí, estás correcto. Y sabes, chicos, creo que va a estar bien. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá. Uy, se les fue la luz, bro. Les cortaron la luz. Continuará. Wow. Próximamente en The Walking Dead. A ver. Esto será ya el episodio 2, ¿no? Imagino. Yo pensé que estaría bien si sobrevivíamos a los walkers. Nunca esperábamos que nos descarguen. Te veas como mierda, Lee. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Manténlo. Hey, te doy mucho más de una de una barra de canadero. ¿Cómo estás, Clementine? ¿Cómo estás, Clementine? Estoy realmente hungry, Lee. Tenemos que tener comida, Lee. Yo soy Andrew St. John. Estamos de St. John Dairy. Es hermoso. ¿Cómo? Nunca agradecí a ti por salvar a los walkers de los walkers de la farmada de Herschel. Algo está en común, Lee. Hay una guerra. ¿Cómo? Los walkers no me preocupan tanto como los bandidos. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Uy, 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 uy. Este episodio 2 se viene fuerte. The Walking Dead, episodio 2, hambrientos de ayuda. Uy. Y bien, brothers, hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí vamos a dejar este episodio de The Walking Dead. Creo que ya hemos avanzado bastante. En el próximo capítulo vamos a empezar con este episodio 2 de esta serie que por lo que vi en ese tráiler, cuidadín, creo que se viene fuerte. Espero de verdad de todo corazón que a ustedes les esté gustando esta serie y les haya gustado este episodio, que les haya divertido. Si es así, déjense un like enorme que yo lo vea y suscríbete aquí abajo si eres nuevo, que es completamente gratis y nos apoyas un montón. Recuerda que yo soy Memo, el hermano mayor de este canal de hermanos llamado Lesman Bros. Y nos vemos en los próximos episodios, my brothers. Los quiero mucho. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.